Music just turns me on Si Hey, que malas, ¿está? Estoy muy cansado Pues si, vale, ya siempre estoy saliendo Pero ya sabes como es esto, ¿no? Vale Que nada más es bien, pues Chao Má, no creo en la casualidad Nos tuvimos que encontrar Y no pude evitar mirarte Y ahora ya no sales de mi mente, girl Sueño con besarte y tocar tu piel Eres tan bella No creo en la casualidad Nos tuvimos que encontrar Tú y yo Eres tan bella No creo en la casualidad Nos tuvimos que encontrar Tú y yo Y es que me gustaría tanto conocerte Cuando te vi, te quedaste en mi mente Y ya no sé qué hacer Quiero volverte a ver Y solo tú y yo Besándonos Sabes que yo deseo Sentir tu calor Y es que no aguanto las ganas de tenerte Solamente quiero volver a verte Tú y yo Solos En mi habitación Hey baby girl Falco extraño, algo incierto Es como no, así se me dio de un gran desierto No sabía si tú eras real Pero te aseguro que te voy a conquistar Eres tan bella Eres tan bella No creo en la casualidad Nos tuvimos que encontrar Tú y yo Todo fue así Fue un capricho del destino Que en ti me fijara Eso ya estaba escrito Ahora baby yo te quiero tener Llevarte a la luna Y volverte a traer Y es así Vente junto a mí Y no tengas dudas Que yo te haré feliz Si quieres digo please Podría ser desliz Pero te aseguro que tú vas a sonreír Tú y yo solos Besándonos Y no creo en la casualidad Mi amor Tú y yo solos Besándonos Haciendo el amor Má No creo en la casualidad Nos tuvimos que encontrar Y no pude evitar Mirarte Y ahora ya no sales De mi mente Girl Sueño con besarte Y tocar tu piel Ok Yo soy Brian El más romántico Derrick Harts DJ Carlos Ortiz Yeah El futuro musiquero Lo mío la versatilidad Representamos Colombia Papi We are the best We are the future Tengo que decirles que No existe casualidad Lo que nos parece un mero accidente Surge de la más profunda fuente del destino Soy el más romántico